Hola chicos como andan estamos acá con un nuevo video para el canal porque como ya les había prometido hace un tiempo en este video vamos a estar viendo copias UGC que son muy pero que muy parecidas a limiteds que hay en el catálogo de Roblox y también les voy a estar comentando donde podemos por así decirlo enterarnos de estos nuevos itens UGC que son muy parecidos a copias limited así que nada dicho todo esto vamos a empezar con el video bueno primero obviamente no les voy a mostrar todas las copias que hay pero bueno por eso más adelante en el video les voy a mostrar donde se pueden enterar de muchísimas más copias empezamos primero con estos auriculares de por acá que básicamente son una copia de los auriculares Clockwork así es que valen un montón de Robux la verdad que se parecen bastante obviamente no son 100% iguales porque obviamente es una copia no es exactamente lo mismo pero la verdad no se copian ustedes pero para mi son bastante parecidos y la verdad que quedan bastante bien eso si están un poquito caros 200 Robux pero bueno al que le interese obviamente van a tener el link en la descripción ahora también seguimos con una copia de unos lentes que también son los lentes Clockwork estos si están bastante caros por 500 Robux estos no creo que valga mucho la pena la verdad chicos pero bueno también está bastante bien y bueno algo así como pueden ver es como quedaría en un avatar de Roblox la verdad que quedan muy pero que muy bien lástima que están bastante caros y bueno ahora pasamos con este item que seguramente sea el item que más se parece que he visto de estas copias UGC básicamente son una copia de los Darkhorns quizás no muchos los conocen o quizás sí pero bueno básicamente es una copia casi exacta diría simplemente cambian unas pequeñas cosas pero en serio que es muy pero que muy parecido a ese item limited y la verdad que por 200 Robux creo que el item está bastante bien lástima que este yo creo que sí va a estar siendo eliminado muy pero que muy pronto así que tengan en cuenta eso aunque Roblox normalmente da reembolsos tengan en cuenta que seguramente lo van a estar eliminando porque en serio que es muy parecido y bueno ya vamos terminando con la mini lista que armé de items para mostrarle en este video tenemos este de por acá llamado Everest Hood que básicamente es una copia de Limited Sub Arctic Comando así es creo que si este item lo combinamos creo que con la máscara de ninja quizás nos dé una mejor copia incluso pero bueno el item en sí es esto solo de por acá y la verdad que se parece bastante ya les digo creo que si lo combinamos con una máscara de ninja o algo por el estilo creo que puede llegar a parecerse muchísimo más y bueno ahora les voy a mostrar unos items más pero desde Twitter que de hecho acá es la forma en donde nos podemos enterar de estos items básicamente podemos ir a esta cuenta de por acá llamada Peak UGC y también en la descripción les voy a dejar otra que también anuncia por así decirlo estas copias de items Limited así que en la descripción van a tener absolutamente todo por ejemplo por acá tenemos esta bandana por así decirlo que básicamente es una copia de este Limited Jack o Bandit de 78.000 Robux y esta por simplemente 50 obviamente cambia el color pero la verdad que son bastante parecidas y bueno esta copia de por acá es bastante reciente porque si sacaron una copia de un Dominus en este caso el Dominus Frisius la verdad que es bastante parecido obviamente no es igual pero literalmente creo que esto habrá durado un día o unas pocas horas o sea Roblox lo eliminó casi al instante porque en serio que se parecía bastante así que nada en los comentarios diganme que les parecen todos estos items y si veo mucho apoyo en este video con muchos likes y todos suscritos les voy a estar pensando en hacer una segunda parte así que piénsenlo eh piénsenlo, dejen su like, suscríbanse que no cuesta absolutamente nada ahora si nos estamos viendo en un próximo video adiós